¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Guerras de Alianza. Y bueno, en esta ocasión nos estamos enfrentando a The McChicken Masters y pues no sé. Me gustó esta guerra porque hay varios elementos, bueno, son unas rarezas o unas reglas bastante buenas y convenientes para mí porque tengo varios monstruos de Legiones del Bien y Eléctricos, así que creo que puedo hacer dos o inclusive tres ataques así del tirón. Y pues eso me conviene mucho al momento de grabar videos de Guerras de Alianza porque, bueno, estar haciendo un ataque cada cinco horas me quita bastante las ganas de subir Guerras de Alianza al canal, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión tenemos una guerra suculenta aquí con un montón de Voltaics y pues vamos a ver qué tal se nos da, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a empezar un poquito fuerte por aquí ganándole a Daddy Monster que, bueno, tiene a Scrap Warrior que, bueno, lo tiene con mucha velocidad individual yo creo que para que siga a los oponentes y tener una oportunidad por aquí. Me la puede liar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que mi general Atom, el buen Rocky Balboa, tiene tres runas de velocidad individual, el Cube Dragon tiene velocidad grupal y estoy seguro que ataco primero que él. Pero todo puede pasar. Y conociendo mi mala suerte, me pasa lo peor, pero bueno, vamos a darle luchar y simplemente con que Voltaic ataque es más que suficiente, ¿no? Tengo más aparte el especial que casi casi revienta y pues venga. Aquí tenemos que noquear a todos menos a Igursus porque, bueno, Igursus no podemos y fallamos con Ruffle. ¿Por qué? Porque podemos, porque así es Atom. No nos puede dar una alegría, pero no importa porque Voltaic va a atacar y ya. Simplemente con que Voltaic ataque esto es GG Well Play. Aquí simplemente les hacen falta unos Faradais todos guapos que, bueno, en las alianzas de niveles alto ya los están utilizando, obviamente, porque Faradai, pues, lo rankean con todo el Elementium que consiguieron aparte hace poquito en la fraternidad de Elementium. Pues, aún más, este, tienen sus Faradais súper chetados y, pues, contra Voltaic ya saben que es un Mega Counter, ¿no? Así que, bueno, pues, qué bueno que en esta ocasión no nos estamos enfrentando a ninguno que tenga Faradai. Así que, eso me alegra la vida. Y ahí está, una victoria bastante fácil y sencilla. Y vamos del tirón a la siguiente. Y, bueno, aquí en este segundo combate tenemos un problema, ¿no? Y ese problema se llama Voltaic. Porque Voltaic creo que me podría destrozar a alguno de mis monstruos y quitarme la oportunidad de sacar las tres fichas. Sus monstruos no son muy altos. Al parecer, bueno, pues, son 110, 115 y 100, ¿no? No tiene velocidad grupal. Es una batalla que podría ser súper fácil. Simplemente con que Makoto Crack noquea a ese Voltaic. Porque creo que sería el siguiente en atacar, ¿no? El siguiente en atacar sería su Laomu y después su Voltaic. O no sé. El punto es que si me atacan, me pueden hacer aquí todo el lío. Y vamos a ver cómo se le lía al Papu Makoto. Porque ya saben que tengo muy mala suerte, ¿no? Así que, vamos a luchar. Y venga. Se imaginan que con ese equipo le logra ganar a mi equipo que se ve obviamente más chetadito, por decirlo así. Tengo, este, a mi Reina Rosa. Tengo al, este... Este... ¿Cómo se llamaba? Sparky. Madre mía, se me estaba olvidando tu nombre. Sparky, no me lo puedo creer. Tengo al buen Sparky y Makoto Crack. Y es prácticamente imposible que perdamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Venga. Pues van a ver cómo pierdo. Bueno, ¿ya vieron? Es que se me puede liar. Se me iba a liar. Lo bueno es que mi Urias Pet, alias Sparky, es nivel 130 y ataca bastante rápido, por decirlo así. Porque con esto es más que suficiente, ¿eh? Creo que me pasó un poquito. Sí, sí. Pero es que al ver Voltaics por aquí, en cualquier momento te la pueden liar. ¿Y cómo sobrevivió este Laumu? ¿Me lo pueden decir? ¿Que alguien me lo explique? No lo sé, pero se quedó con un poquito de vida. Justamente para que lo matemos con Ruby, ¿verdad? Ahí está, perfecto. ¿Cómo quería que lo matáramos con Ruby? Que la matáramos con Ruby. Ahí está. Esa cabrita no aguantó nada. Y bueno, pues dos combates bastante facilitos por aquí. Y nos vemos dentro de cinco horas para otros dos. Chao. Y bueno gente, ya estamos de vuelta por aquí para hacer otros ataques aquí en esta grandiosa guerra contra The McChicken Masters. Y en esta ocasión pues voy a atacar al Gremlin a ver qué tal nos va, ¿no? Tiene demasiada velocidad individual y eso me preocupa. Pero tiene monstruos con niveles un poquito bajos, ¿no? A excepción de esa Sila. Y Sila nos puede destrozar, ¿eh? Así que bueno, pues posiblemente tengamos dificultades, pero no lo creo, ¿eh? La verdad. A ver qué pasará. Esa Sila ataca primero. Pues no, gente. No ataca primero. Ataca mucho después. De hecho es muy lenta. Demasiado. Bueno, le falta velocidad grupal por aquí. Así que con un pinjeiro máxima autoridad, los noqueamos a todos. Ahora sí, está de buenas. Estoy de buenas yo también. Y por eso se nota, ¿eh? Como que mis monstruos reaccionan a mi estado de ánimo y dicen. Vamos a procurar que el Papu Makoto no pierda para que no cambie de este estado de ánimo. Así que bueno. GG. Well Play. Ahí está. Y listo. Me encanta. Y bueno, pues otra victoria bastante fácil y sencilla por aquí con mi equipo. Con mi Reina Rosa. Con Sparky. Así que bueno. Vamos directamente al siguiente combate. Siguiente combate. Y nos estamos enfrentando a Stink Book 2000. Que bueno. Tiene un Torded con dos runas. Tiene un Voltaic al 110. Y tiene a Mommy. Que bueno. Pues vamos a ver qué nos puede hacer. Aunque traigo a mi equipo más chetado. La verdad. Traigo a Rocky Balboa. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Aunque ese Voltaic tiene más velocidad. Y ataca antes. De hecho, ¿eh? ¿Qué podemos hacer? Me la juego. Los noqueamos. ¿Por qué? Porque podemos. ¿Verdad? Atum. Es que se los digo. Estoy de buenas y se nota. Ya tenemos título para el video, ¿eh? Estoy de buenas y se nota. Gano una guerra épica. Bueno. De una manera bastante sobrada. Así que ahí está. Descargas estáticas. Well Play. Pobrecitos, ¿eh? La verdad. Esa Mommy me da un poco de lástima. Aunque con esa cara que tiene. ¿Cómo no? ¿Cómo no te entran ganas de golpearla? ¿Eh? La verdad. Mira nada más. Un especial. Es que. A Voltaic también le da un poco de cosa a golpearla. Y bueno. Pues dice. Mejor un especial. Caemos como rayo. Y listo, ¿no? Ahí está. Nos la quitamos de encima. De hecho. De todas maneras. El especial de Voltaic sigue siendo de mis favoritos aquí en el juego, ¿eh? Y bueno. Pues otra victoria. Y tal vez me dé. Me dé tiempo de hacer un tercer ataque, ¿eh? Probamos a Kriotan. En guerras podría ser, ¿eh? Venga. Tal vez pueda hacerle un equipo a Kriotan. Y hacer de una buena vez mi último equipo. Para no tener que estarme levantando tempranito. Y hacer otro combate. Así que bueno. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. Traigo en este equipo al viejo confiable. Y nos estamos enfrentando a otro viejo confiable. Casi, casi. Y bueno, pues. De hecho, sí. Se parecen bastante, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver qué tal se nos da. Traemos a Kriotan. Traigo al buen Rofull. Y en este caso me estoy enfrentando a monstruos de nivel 100. Pero tiene aquí a este Scrap Warrior a nivel 115, ¿eh? Ya saben. Me la quiere liar con la ceguera total. Y todo eso. Y puede salirle bien. Así que. Más aparte que sus otros dos monstruos son de efectos. El este. Doctor Víctor tiene noqueo grupal. Galante tiene que quitar la energía. Posee y todo eso, ¿no? Así que me la puede llegar a liar. Venga. Luchamos. Si imaginan que un equipo a nivel 100 me gana. Si me gana un equipo a nivel 100 a mis monstruos de nivel 115, 130. Lo pondría en el título, ¿eh? Me derrota un equipo de nivel 100. A mi equipo 130. Algo así. Así que bueno. Por aquí vamos a utilizarle la misma estrategia que él me quiere hacer. ¿Él quiere cegarme? Pues tómala. Yo te ciego a ti primero. Así que ahí está. Perfecto. Aunque falla en uno. Lo cual no me agrada mucho. Pero. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? No me lo puedo creer. Tiene ceguera. Y como si no la tuviera. Y más aparte. Este tipo. Es. Odia mecánicos, ¿verdad? Así que si se hubiera dado su técnica para odiar a los mecánicos. Me hubiera reventado a Ruffle de una manera sorprendente. Porque Ruffle está en el libro de los mecánicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que bueno. Mejor quitarnos los de encima rapidito. Y espero que le entre un buen efecto al Dr. Victor, ¿eh? A ver. Ahí está. Pues nada. No le entró nada prácticamente. Uf. Esto ya me está inquietando, ¿eh? Puede morir Ruffle. Y si muere Ruffle. Ahí está. No pasó nada. Y aquí se viene un noqueo guapo. Un noqueo grupado. Área eléctrica. Se viene. Pues sí, vieron un noqueo grupal. Guau, guau, guau. Lo bueno es que va a atacar el más importante. Va a atacar Kriotan por aquí. Lo vamos a ver en guerras de equipo. A ver cómo reacciona. Y en este caso se viene con su grupal, ¿verdad? Bueno, no. Porque veo que aquí Scrap Warrior está poseído y tal vez me convenga mantenerlo con vida, ¿no? A ver, tenemos esto que me doy energía. Con esto mega congelamos a alguien, más aparte que le doy un buen golpetazo. Y con esto me doy el doble de vida. Venga, pues yo creo que sí convendría. Esto. Nos quitamos de encima al único que no está bien controlado. Ahí está. GG, well played. Y los demás ahorita están noqueados, ¿verdad? Bueno. Y el viejo confiable ahorita se libra de esto. Se carga galante. Muy bien, muy bien. Y mi Ingvar nos va a dar en valentonarnos, ¿verdad? No, no, no. Un asalto asombroso. ¿Por qué es asombroso? ¡Lo es! Es bastante asombroso el viejo confiable. Y ahora sí. Vamos a dejar de hecho que Kriotan acabe con este. Ah, no. No es cierto. No tiene técnica de ataque, ¿verdad? Creo que no tiene técnica de ataque, Kriotan. Pero vamos a dejar que se luzca. Venga. Que se luzca. Que se luzca. Primero en valentonarnos, ¿verdad? Venga. Ahí está. Y ahora sí. Kriotan, ¿qué podemos hacer contigo? Pues obviamente que vamos a intentar mega noquearlo. Digo, mega congelarlo. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí. Creo que eso sería todo por este video. Bueno, ya hice mis cinco ataques, ¿verdad? Este era el número cinco. Bueno, qué veloz hoy, ¿eh? Y después ahorita, pues, volvemos con los resultados de esta guerra. Que creo que está más que ganado. Yo creo que ya ni siquiera vamos a volver. Mmm. Hmm. Y así de fácil, otro combatito con tres fichas, ¿eh? Con el buen Kriotan. Aunque me sorprendió el viejo este... El viejo Santa Claus mecánico que casi casi se carga mi rofle, ¿eh? Eso no me gustó nada. Así que bueno. Nos vemos más al rato con los resultados de esta guerra. Y bueno, gente, ya estamos de vuelta por aquí con los resultados de esta guerra que disputamos contra The McChicken Master. Como pueden ver, fue una victoria un poquito arrolladora de nuestra parte porque, bueno, 422 contra 97 de ellos. Y esto nos viene bastante bien para subirnos la moral porque la guerra anterior a que no saben contra qué alianza nos enfrentamos y contra qué alianza perdimos. Porque, bueno, ustedes dirán, Makoto, en tu alianza nunca pierden. Pues no, gente, pues no. Si hay guerras que las perdemos. Si hay guerras que, bueno, de repentito nos toca contra una alianza superior del ranking. Y en este caso, pues, nos tocó contra Power of Fun. Esa guerra no la pude grabar porque, bueno, estaba muy liado con otras cosas. Y más aparte, pues, era simplemente una guerra que sabíamos que íbamos a perder. A ver, para la próxima que toque una guerra así interesante en condiciones, prometo grabarla. Sí, sí, sí. Aunque Makoto pierda sus cinco combates. Pero, bueno, vamos a ver los detalles de esta guerra. A ver, ahí está. 149 ataques usados por nuestra parte. 120 por la parte de ellos. Lo cual no está nada mal para, no sé, para saber que están perdiendo. Muchos se rinden y ni siquiera hacen ataques. Pero, en este caso, ellos hicieron 120 ataques. Y, bueno, pues, aquí están las estadísticas de esta guerra. A ver, 137 ataques de tres monedas de nuestra parte contra 23 de ellos. Así que sí tenían ahí unos cuantos integrantes bien runeados, bien equipados con sus monstruos al 130. También ellos, eh. McChicken Masters, muy bien por ustedes. Sigan así. Y, bueno, pues, ojalá no nos volvamos a encontrar. Porque, pues, no sé. A ver, venga, vamos a ver en mi equipo si defendí alguna o algo así. Me gustaría verlo por aquí. A ver, ¿dónde estoy yo? A ver, por aquí debe estar. ¡Cuatro de cuatro! ¡Madre mía, Willy! Hace mucho que no veía algo así. Y vamos a ver. Defendí cuatro ataques. Eso sí es algo sorprendente. A ver, ¿qué equipo tenía de defensa? Ya ni me acuerdo. Y, venga, se viene. Se viene. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Por aquí tienen que estar mis victorias. Y también mis defensas. A ver, ahí están mis victorias. Como pueden ver, ataque con Kriotan. Ah, sí, ya se los había dicho. Bueno, lo acaban de ver en el video. Y también tengo a este, a Ruffle. Que ahí sí sufrió. Sufrió un poquito mi Ruffle. Que no sé por qué mucha gente le llama Rolf. Si se pronuncia Ruffle. Así que, ahí está. Por si no lo sabían. Y, bueno, venga. Vamos allá. ¿Dónde están mis defensas? Madre mía, la garganta. A ver. Defensas guapas, guapas. Del Papu Makoto. Es que me fascina cómo mis defensas están hasta abajo, ¿verdad? Di que sí, hombre. Órale. Ahí está. Una defensa. Ah, mi equipo era de Atom, Blockhead y Voltaic. Y, bueno, pues, obviamente le ganamos. Bueno, y me atacó con Kriotan, ¿eh? Me atacó con Kriotan. Kriotan aquí el único problema es que era de agua. Y Voltaic se lo cepilla, aunque tenga muchísima vida. Aunque tenga 120.000 de vida, yo creo que mi Voltaic puede matar a un Voltaic. A un Voltaic. Bueno. Mi Voltaic puede matar a un Voltaic, sí, sí, sí. Pero mi Voltaic puede matar un Kriotan de 120.000 de vida también. Este, sin acabarse sus turnos extra. Y, a ver. Ahí está. Muy fácil esa victoria. Y vamos a ver por aquí. Aquí, bueno. Aquí me costó. Casi, casi me matan a Voltaic. ¿Cómo se atreve? ¿Con qué me mató? Bueno, bueno, bueno. Con el este viejito. ¿Cómo se llama? ¿El Papi Klaus? No me acuerdo cómo se llama. Scrap Warrior. Ese monstruo que es de carrera. Y también tenía a Kriotan. Y también tenía a un alien. A nivel 115. Todo su equipo a nivel 115. Y más o menos lo consiguió, ¿eh? Contra mi equipo que es nivel 130. Muy bien. Muy bien por él. Barat Bajela. Eres un crack. Y mejor cambiate de nombre, ¿eh? Porque no te pega nada. A ver. Vamos a ver. Este me atago con monstruos a nivel 100. Así que era un poco improbable que me lograra hacer algo. Y aquí también 110, 115 y 115. Bueno, este tenía una VIP. Tenía a Zayla. Y ni a Simison ni cosquillas. O a lo mejor se salió del combate al ver que ya iba a perder. Pero bueno, pues esto me alegró el día. Aquí tengo unas cuantas victorias. Y bueno, pues siempre alegra ver que mi defensa funciona, ¿no? Y en este caso tenía a Blocker al 115 con runas 9 de velocidad grupal. No tengo buen monstruo en familias. A excepción de Blocker, Kriotan y creo que Makoto Crack. Pero bueno, todos son monstruos de nivel 115. Me hace falta un monstruo bueno en familias. Y bueno, creo que eso sería todo por este video. Por esta grandiosa guerra. Ya vieron los combates. Fueron combates geniales, rapiditos. Usamos a Kriotan y todo. Así que bueno, si les gustó el video pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad se los agradezco bastante. Y bueno, sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chau. Chau.